¡Arta Maestro! Yo quiero cantar, cantar mi canción. Y unir nuestro folclor. En un canto de paz y amor. Venezuela, mi país, tierra donde nací. Quiero yo brindarte mi amor, mi ternura y mi voz. Venezuela, mi país, tierra donde nací. Quiero yo brindarte mi amor, mi ternura y mi voz. Tú eres la cuna de nuestro Libertador. Y de Miranda, su Rey Rivas, su nación. Tus paisajes son de gran belleza. Y tus mujeres toda la pureza. Eres mi patria y mi bandera. Por eso canto a ti, Venezuela. Tus paisajes son de gran belleza. Y tus mujeres toda la pureza. Eres mi patria y mi bandera. Por eso canto a ti, Venezuela. Tú eres la cuna de nuestro Libertador. Y de Miranda, su Rey Rivas, su nación. Dios permita que hoy con nuestro canto. Siga vibrando nuestro amor sagrado. Y que los niños de nuestras escuelas. Y que los niños de nuestras escuelas. Y que los niños de nuestras escuelas. Sigan soñando con Venezuela. Dios permita que hoy con nuestro canto. Siga vibrando nuestro amor sagrado. Y que los niños de nuestras escuelas. Y que los niños de nuestras escuelas. Sigan soñando con Venezuela. Y que los niños de nuestras escuelas. Y que los niños de nuestras escuelas.